Sé lo que quiera hacer, lucha por lo que quiera tener Ya que vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien El tiempo se te escapa y no te deja ver Sé lo que quiera hacer, lucha por lo que quiera tener Ya que vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien El tiempo se te escapa y no te deja ver Tú solo enséñame, tú solo enséñame Tú solo enséñame, tú solo enséñame Tú solo enséñame, tú solo enséñame Tú solo enséñame Tú solo enséñame Lo he estado pensando, no quiero que pare Tú eres mi mejor opción No se me hace tan largo el camino Si este camino lo andamos los dos Los libros y cuadernos Tirados por el suelo de la habitación Entrando al estadio en el vio a flor de piel Me siento un gladiador No son solo dos años, son 30 días al mes Este no es mi sueño, aunque mi sueño depende de él Oh, esto influye también Oh, la última parada del tren Sé lo que quiero hacer Lucha por lo que quieras tener Ya que vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien El tiempo se te escapa y no te deja ver Tú solo enséñame 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 ¡Suscríbete!